Buenas noches y bienvenido, un placer, Beatriz, abogada que viene a vista, buenas noches, Beatriz, bienvenida, nuestro compañero Manuel Marlaska, buenas noches, Tomás es un ingeniero de minas, muy buenas noches, y Manuel, geólogo, bienvenidos, los cinco, para conocer algo más de este caso, me gustaría empezar requiriendo la opinión de los técnicos con respecto a ese último dato que teníamos, dato de última hora, se trata de la perforación, que tiene que bajar hasta la cota menos 72, para después hacer un túnel a mano, prácticamente, hasta llegar al lugar donde estaría supuestamente el crío, parece ser que se ha parado la perforación o se ha ralentizado el trabajo de la misma porque ha encontrado una beta dura, ¿qué significa esto? Y si hablábamos de un periodo de 15 horas para completar ese trabajo hasta llegar a la cota menos 72, ¿qué significa encontrarse una beta dura? ¿Cuánto puede ralentizar el trabajo? Obviamente lo que acaban de decir es que, y está bien que lo hayan dicho, antes decían que había una beta dura, una roca dura, hoy han dicho ya que era una cuarcita, a lo cual avanzamos en conocimiento geológico, yo estoy sorprendidísimo de que en este trabajo tan geológico, donde los problemas son de rocas, no haya ningún geólogo explicándoles, ¿no? Esto es una filita, esto es una cuarcita, y además haciendo un corte geológico, que sería lo primero, que además se podría hacer en este cerro para identificar los diferentes niveles que nos vamos a encontrar en el sondeo. ¿Y qué significa, que es la pregunta que tú me haces? Pues que, obviamente, una roca más dura va a hacer que la máquina tarde más en perforarla, no saben qué espesor, y por lo tanto no saben cuánto tiempo, y sí se podía saber, se podría haber hecho un corte, que eso es lo que hacen los geólogos, y haber hecho una estimación de los espesores de los diferentes niveles que uno sabe encontrar, porque esto es un cerro. Las copas que hay aquí, los niveles que hay aquí, son los mismos que hay hasta arriba, y los que vamos a encontrar en el sondeo, no es ninguna magia, es un corte geológico. Voy haciendo un desmonte que ha llevado bastante tiempo. Se dice que se tiene que trabajar de alguna manera a ciegas porque no ha dado tiempo, por la urgencia de este caso, hacer un trabajo geológico que, bueno, que permita saber a los expertos que se van a encontrar. Un día, un día para subir el ferro y ver lo que hay. Un día y darse una vuelta por allí, es lo que necesita un geólogo para dar una idea de lo que pasa allí. ¿Qué ocurre? Que entre esos 300 operarios debe ser que no han encontrado ninguno de los 400 geólogos que hay en Andalucía, no sé. Agustín, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque estamos hablando efectivamente de maquinaria pesada, estamos hablando de equipos muy técnicos, como el de los mineros asturianos o leoneses, o como por ejemplo, el equipo técnico que ayudó a los mirenos chilenos a salir. Yo, el martes, pensé que iban a hacer un segundo pozo a rotopercusión de mayor diámetro al lado del pozo que hicieron y me extrañó que se empezaran desmontes. Luego, cuando he visto que ha trabajado bastante la zona y es bastante normal porque las filitas, las pizarras que hay en esta zona suelen dar bastantes problemas de deslizamiento y esta máquina tiene la virtud, primero, que trabaja con un diámetro grande, que si fuera rotopercusión es fácil, por ejemplo, fácil, bueno, hacer 400 o 500 milímetros, no estamos hablando de los 22 que se hizo, perdón, 220 milímetros que se hizo en el primer sondeo, podríamos hacer 400 o 500 milímetros y ensancharlo luego, pero da más problema y por eso están usando una pilotadora que entuba al mismo tiempo, pero tiene más problemas para pasar estas capas duras y desde luego estoy de acuerdo con Manolo que encontrar las capas más areniscosas, más duras, es previsible, pero bueno, ralentizará cuando la pasen, volverán a coger la media. Voy a hacer a los expertos la misma pregunta, ¿se han tomado las decisiones más acertadas en estos siete días? Yo creo que es muy fácil juzgar las cosas para atrás, cuando te encuentras con una cosa, siempre he dicho que esto no hay un protocolo fijo, pero entonces es muy difícil, digamos, tomar la decisión en su momento, luego decir lo que se podría haber hecho es más fácil. Estoy de acuerdo que igual que haber hecho un corte, como dice Manolo, hubiera simplificado las cosas, estoy seguro que han meditado hacer la rotopercusión y posiblemente creo que no se hizo entre otras cosas porque daba miedo que provocase más desprendimientos en el sondeo inicial, pero la pilotadora en este momento posiblemente los podría hacer igual. Tenemos el pozo donde está el niño, tenemos cómo se va construyendo poco a poco un pozo paralelo que además está siendo encamisado, es decir, está siendo protegido para que no haya derrumbes, pero luego hay que conectar los dos a través de un trabajo manual. Lo están viendo ustedes, la unión entre los dos pozos, el construido ahora artificialmente y el pozo anterior donde está el niño. ¿Hay riesgo, Tomás? Bueno, hay una cosa que es importante y yo creo que sí es posible que, vamos, estoy seguro que sí lo han tenido en cuenta, que es una información muy importante porque nosotros hemos visto esa visión, hemos visto esa cámara que bajaba rápido, pero que te haces una idea, aunque no es una visión lateral y no se puede ver bien, pero hemos visto lo que hay, lo que se ve, no sabemos lo que no se ve, pero del terreno natural hay una persona que sí sabe, sí sabe lo que hay o ha tenido una experiencia con ella, del terreno natural, que es el pocero que hizo ese pozo, porque ese pozo sí se hizo por el sistema adecuado, en el sentido de que se hizo a rotopercusión, en muy poquito tiempo, y ahí, cuando estás haciendo un pozo, tienes una información muy detallada del terreno, información importante que tiene que tener este hombre, porque, por ejemplo, cuando a mí me han preguntado muchas veces por ese tapón que hay ahí, pues eso, cuando se ve el sondeo está muy estable, sucede a veces, y los compañeros geólogos también me lo podrán, que de repente hay unas zonas más inestables, a lo mejor más fisuradas o demás, que pueden producir inestabilidad, ocurre que cuando es un sondeo de gran diámetro, esa inestabilidad puede provocar socavones, que se ve que en lo que vemos para arriba no se han producido, pero podrían haberse producido, en el caso de sondeos de pequeño diámetro, esto los consideramos a colmatar el sondeo, sino que quedan como haciendo niveles de colmatación, pero no totalmente todo el sondeo, sucede que cuando un sondista está perforando, saca lo que llamamos la maniobra, que es todo el varillaje, y al subir para arriba, si a lo mejor tarda un poco, cuando vuelve a bajar, se encuentra esos pasos, y él va teniendo conocimiento de que hay problemas ahí, de manera tal que a veces rompe esos pasos que han quedado, y sigue perforando, y no es que esté todo el sondeo lleno, entonces la información del sondista, el sondista es que ha hecho el sondeo, que tienen a tres metros, o sea, se cuenta con un sondeo a tres metros, eso es un dato muy importante en perforación, muy muy importante. Tomás, ¿se han hecho bien las cosas? Yo creo que en esta vida el bien total no existe.